Hija de una madre soltera muy pobre, Carmen Otero Iglesias, apenas tuvo acceso a una educación académica. Tras padecer una agresión sexual a los 10 años, huyó de casa unos meses después y no volvió nunca más a su pueblo natal. Valga, tras la fuga decidió cambiar su nombre de Pila Agustina por el de Carolina. Trabajó en una compañía de cómicos ambulantes portugueses. Al dejar la compañía se vio obligada a ejercer oficios muy humildes para salir adelante, como bailar en locales de la más diversa índole, e incluso llegar a ejercer la prostitución.